¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanto esperar De un poco de paz en guerras de amor ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Ese día es hoy ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí El no del silencio La fuerza de amar Es hecha de movimientos De amores hace Eterno el momento ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé, sé que eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es Hoy Hoy Hoy